Bueno señores, yo estaba por acá por el Cosway porque vine a dar un raicito, una vueltita y adivinen a quién me encontré por ahí, yo lo vi así como de reojo, estaba con la familia, ya ustedes lo conocen, no voy a decir el nombre todavía porque voy a recogerlo y le voy a preguntar un par de cositas a ver qué dice, qué tiene por ahí, un ajo bajo la manda, algo, una respuesta, hijo, cosa que yo sé que a ustedes les va a gustar, así que vamos a dar la vueltita. Yo estoy a bordo de mi Corolla Cross, gracias a Ricardo Pérez estamos haciendo este ride, la verdad que este auto súper cómodo, una belleza, 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 así que ya estamos aquí llegando, parece que el invitado está preparado, viene con un flow dominguero señores, ay, 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 ¿qué le habrá pasado Julián para tarde? Incluso nada que llega. Eso compa, me tiene, me tiene esperando, bueno, estimado, usted no necesita presentación, pero igual vamos a decirlo, aquí estamos con el gran Jonathan Chávez, papá, un aplauso ahí, ya no tenemos público, pero nos damos el aplauso. Como digo yo, así, 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 Jonathan, cuéntame, ah, el cinturón, viste que este carro está pendiente, pendiente, la seguridad de todo, claro, y comodidad, espacioso, porque allá atrás tú trajiste tu acordeón y todo eso, miren, miren si esto no está espacioso, que hasta mi acordeón traigo aquí conmigo. Ajo, así mismo es. Jonathan, ya que vamos a dar un ride, vamos a dar una vueltita, te voy a hacer un par de preguntas y me gustaría saber, Jonathan Chávez, ¿cómo arranca en la música? ¿Qué pasa? ¿Es un día estabas dormido, te despertaste y dices, hoy voy a cantar, pues? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo, yo, en realidad, bueno, resumiendo un poco el cuento, yo vengo de familia folclorista, mi mamá es profesora de folclor, mi papá siempre le gustó esto de los eventos, y desde niño yo me inclinaba por los instrumentos folclóricos, pero bueno, por alguna razón me incliné por el acordeón, y bueno, mi papá me preguntó que si me gustaba el acordeón, yo le dije que sí, ahí empecé a tomar un par de clases, y hasta bueno, adelantando un poquito el cuento, pues cuando ya me aprendí las primeras canciones, ya entonces mi papá tenía amistad con don Victorio Vergara, y eso fue un trampolín para mí, porque bueno, esa amistad entre ellos fue de gran ayuda para que don Victorio me impulsara, me daba oportunidad en los bailes que él tocaba, de que yo lo reemplazara a una canción, y así me empecé a dar a conocer desde niño, en la televisión, en diferentes festivales bailables, ya todo el mundo me conocía, el que no se sabía mi nombre, decía, ese es el niño que toca como Victorio, decían que yo tocaba como Victorio porque yo brincaba y hacía todos los bailecitos que hacía Victorio en sus tiempos. O sea, tú lo veías, cómo él se desenvolvía en el show, y te decía, voy a empezar a hacer ahí los saltitos y los pasitos. Exactamente, yo imitaba todo lo que él hacía, y bueno. ¿Y cuántos regaños se llevó Jonathan Chávez de niño cuando estaba empezando el acordeón? Ay Dios mío, de mi mamá, ¿qué les puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué estás haciendo? Pero sirvieron, sirvieron de mucho, sirvieron de mucho, siempre tuve una mamá, he tenido una mamá muy estricta, mi papá también muy estricto, ellos a mí me decían que si las cosas se iban a hacer, se iban a hacer bien, si no, no se hacían. Aunque a mí a veces yo no les hacía caso y en varias ocasiones quedé mal, pero bueno, nada más me decían, te lo dije. Oye, pero el primer instrumento que tú aprendes a tocar, o digamos, ok, voy a agarrar este instrumento y voy a empezar por este, o sea, ¿fue el acordeón o primero la guitarra o que si el piano? Fue el acordeón directamente. O sea, lo viste y fue amor a primera vista. Exactamente, primero tenía uno de juguete, pero no me gustaba, yo sabía que mi papá tenía uno guardado de verdad, y yo se lo cogía a escondido, la verdad que mi papá también quería aprender a tocar acordeón, pero creo que papá Dios no le dio como ese don, y yo sí, yo me aprendí un pedazo de canción de que mi papá me sirvó por el teléfono desde el trabajo, imagínate. Y cuando él llegó del trabajo yo ya había sacado lo que él me había sirvado por el teléfono. Ya había sacado como más o menos la idea. La parte, exactamente, la parte que él me había sirvado. Y ahí fue donde él se dio cuenta pues que quizás pues yo había nacido con ese don para el acordeón. Claro, eso es una bendición, Jonathan, porque yo te digo algo, yo de niño baile típico, pero ahí no me cayó esa bendición de aprender a tocar acordeón. Cállate, David. Pero cada quien es lo suyo, cada quien nace con un don para algo. Así es. Y así como hay don para ser médico, hay don para ser policía, hay don para ser todo, toda persona nace con un don para un arte o para una profesión. ¿Cuál crees tú que es la clave para, por ejemplo, encuentras tu pasión? Dice, esto es lo que me gusta, quiero ser policía, quiero ser bombero, esto, aquello músico. ¿Cuál es la clave para llegar a donde tú te visualizas en un futuro? La dedicación, la perseverancia, la constancia, el amor por lo que hace. Primeramente creo que es la vocación, porque la vocación y el don, el amor por lo que hace es lo que te da todo lo demás. Eso convierte algo que tú ves como un trabajo, aunque sea un trabajo y sea tu manera de vida, tú lo disfrutas. Es como si fuera un hobby para ti, porque es lo que amas. Cuando estás en un carril que quizás no es lo que sueñas, lo haces por compromiso. Y aquí, cuando tú te topas con una persona que ama lo que hace, se nota la diferencia entre el que ama lo que hace y el que lo hace porque tiene que trabajar. Sí, yo creo que eso es como una energía que tú transmites de manera natural. Exactamente, exactamente. Entonces, yo pienso que el éxito está ahí. Primeramente, bueno, la bendición de Dios con el don y la vocación, pero la perseverancia, la constancia, la dedicación, la responsabilidad y el amor por lo que hace. Tengo que confesarte, mi amor, que siempre esperé tu llamada. Si a ti te pasa igual que yo, te están matando las ganas. Extraño hacerte el amor, con nuestra química extraña. No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve la cama. Ahí viene el menito. Ahí, 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 ahí. Esa es la parte donde se controla, se controla todo. Eso se viene abajo cuando entra esa rumbita. Jonathan, ¿tienes familia, hijos? ¿Cuántos son? Tengo tres hijos. Una niña de, una niña de siete años. Y bueno, es una partecita que algunos de una vez tiran el cálculo. Tengo una de, que va ya cumplir en abril tres años y ahí tengo de una vez un niño que va a cumplir dos. Ah, eso fue... Sí, te dicen los niños pandemia. Ah, los niños. Sí, ¿por qué? Porque la niña que va a cumplir tres años nació el 11 de abril del 2020 y el niño nació el 12 de mayo del 2021. Estaba fallando el control del televisor. Oye, pero ¿qué es lo que más hacen para compartir con los niños? O sea, ¿les gusta ir a pasear, les gusta ir a algo en especial? Yo, yo regularmente, les voy a ser sincero que como yo casi siempre me la paso trabajando, obviamente quizás en el momento que estoy, trato de no ser esa parte diaria de ellos que es en la casa que le están enseñando, que lo están regañando para que no hagan travesura. O sea, porque ya están en la escuelita los dos, el de dos años ya está en la escuelita y las niñas de tres también están en la escuelita. Yo trato es de como que, ok, papá, tú no estás y cuando llegas es para divertirte conmigo, ¿me explico? Obviamente, yo lo regaño en alguna cosa también, ¿no? Pero trato es esa parte de que lo disfrutes. Para sacarlo de la rutina. Exactamente. Entonces, me lo llevo para la playa, me lo llevo para la piscina, piscinas donde haya... Toboganes, su rasura y todas esas cosas para los niños. Ellos tienen su bicicletita, jugamos fútbol, le tengo algunos juguetes también, brinca-brinca y esas cosas. ¿Y a alguno de ellos le gusta la música? Bueno, yo creo que... Tú le ves así como que, este le veo que va por ahí. Yo creo que al niño Jonathan David se llama, porque yo tengo unos acordeones en las casas que pues como no los utilizo, los tengo en la casa. Y ahí tengo un video donde el hombre agarró... Yo nunca, yo nunca le he dicho a él cómo se agarró un acordeón y el hombre agarró la acordeón por aquí, por acá y pegó. Y empezó. Y empezó yo, ay carajo, le va a gustar el acordeón al chiquillo. Ya lo voy a ver con el acordeón ahí todos los días. Bueno, yo no puedo decir que no, pero usted sabe que uno como papá siempre quiere cosas mejores para los niños. No estoy diciendo que esto sea malo, pero es... Después de que tú estás viviendo todo ese traje y también el tiempo y todo eso, tú dices, ay yo creo que él se dedica a otras cosas. A otras cosas, pero obviamente él es el que decide y... La sangre llama. Sí, la sangre llama. Si él quiere ser músico, va a contar con mi apoyo. Así es, excelente. Eso es lo importante, apoyar a los niños en lo que quieran. Como que no obligarlos, ok, yo quiero que tú seas esto y nada, y estoy cerrado porque soy tu papá y... No, sino que dejarlo que fluya. Así mismo es, no es obligarlo. ¡Gracias!